La apicultura es uno de los sectores más sensibles a la sequía por la disminución de la cantidad de polen disponible en la época de floración. Las lluvias que han caído últimamente y si logran caer más, pues que Dios quiera que siga, eso ha hecho que la vegetación crezca y desarrolle y estamos ya en periodo de floración. Entonces, algunos apicultores ya movimos colmenas a la zona seca, le decimos nosotros, a la zona de corredor seco de Nicaragua y en esa zona ya hay entradita de miel. Entonces, se va a hacer alguna cosecha, no grande como otros años, pero sí va a haber algo. Nosotros en esta temporada garantizamos entre 35 hasta 50 kilos de miel por colmena en temporada, ¿verdad? De noviembre a diciembre y enero, ¿verdad? Esos tres meses. Entonces, para este año, pues yo digo que al menos el 50% de eso, o sea, entre un 20, unos 20 kilos por colmena podemos garantizar. Las abejas tienen que cumplir su ciclo natural en el ecosistema y la temporada de lluvia es buena para su desarrollo, incluyendo las altas temperaturas y lluvias. El año pasado fue una producción excesiva, o sea, pues, fue una producción como nunca. Teníamos varios años que no teníamos esa floración abundante como el año pasado, entonces los rendimientos fueron altísimos, pues, como ningún año. Pues, yo saqué 46 kilos por colmena en esa temporada, pues, entonces fue rendimiento alto. Nosotros esperamos, pues, que este año se saque al menos un 30% de producción con respecto al año pasado. Entonces vamos a esperar un poquito más porque la cosecha de este año se va a atrasar un poco también porque, como las lluvias iniciaron tarde, entonces el periodo de producción, pues, va a ser más tarde, ya no va a ser en noviembre, sino que va a ser entre diciembre y enero. Bueno, yo lo que le aconsejo a los apicultores es que hay que mantener las colmenas fuertes siempre, caracterizándole su alimentación y buscar zonas de floración en donde se pueda cosechar algo. O sea, pues, hay que moverse a la zona, hay que ir a explorar un sitio donde la floración esté buena y eso sería, pues, para que podamos cosechar algo, porque el que no se mueva ahorita, entonces no va a cosechar y tendría que moverse solo a la multifloral. Y la montaña, que le decimos nosotros aquí, está bien helado, pues, y va a llover bastante en este periodo entre noviembre y diciembre. Nora González, Noticias 12.